El día de hoy nuestro acceso musical tenemos muy buena música, extraordinarios artistas nos acompañan el día de hoy, Roger Argenis y Chuy, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gusto en saludarlos. Oigan, nos tienen que platicar de esta canción, de este tema que se llama No me has olvidado, porque normalmente los hombres son los que siempre quedan mal, son los malvados, ¿no? A ver, cuéntenos. Pues sí, de hecho, pues la canción ya sabes, es una canción de como despecho, desamor y cuando fue tiempo de hacer el video, el concepto del video, pues es lo que quisimos cambiar, de que no fuéramos, o sea, el hombre como siempre quedando mal, y no quedando mal, sino pues siempre pues jugando la mano, entonces en este caso pues fue de la otra manera, donde la chava fue la que nos dejó como payasos al último. Ándele, y a ver, a ustedes, la verdad, la verdad, esta va dedicada para alguien en especial, ¿se las han jugado mal? A ver, Chuy. Sí, sí, es que es la realidad ya de la vida, ahora con las mujeres empoderadas, buchonas, pues ya, uno es el que queda como payaso ya siempre. Y a ti, a ver, Roger, ¿te han quedado mal? ¿Te la han jugado mal? Pues, que yo sepa, no, pero pues quién sabe, no quiero saber, así estamos bien. Oye, más vale así, ¿no? Ojos que no ven. Ojos que no ven corazón, que no sienten, así que está bien. Oigan, y van a tener presentación próximamente, cuéntenos rapidito. Sí, ahorita, pues la próxima semana andamos allá en Miami, vamos a andar de promoción. Acabamos de regresar de Nueva York, vamos a andar en Miami y luego de ahí en la Ciudad de México. Vamos a andar de promoción y pues ahí en esas fechas vamos a andar también tocando unas fechas especiales también para tocarla en vivo. Ya queremos cantarla. Ah, no, pues es que es un tema, sasazo. Y bueno, así nos vamos a despedir también aquí en Acceso Total con este tema que es No me has olvidado. Les dejamos un beso con mucho cariño a ambos y que sigan los éxitos. Gracias chicos y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y gracias también a nuestros amigos de Rustic and Chic porque está precioso el arreglo que nos mandaron. Ya nos echamos un volado y me lo gané yo, así que me lo llevo.